Hola amigos, un nuevo programa de señales para la vida, viajamos a Rosario a entrevistarnos con el doctor López, que es gerente de la Cámara de Centros de Talleres Vehiculares. Él nos habló sobre la importancia de la revisión técnica de un auto. La Cámara de Centros de Inspección Vehicular funciona en la ciudad de Rosario, en Córdoba en 1800, está adherida a la Federación Gremial de Comercio e Industria y agrupa 26 centros de inspección vehicular de toda la provincia. La Cámara es una asociación civil sin fines de lucro y una Cámara empresaria que agrupa, coordina las actividades de los centros. ¿Y cuál es la verdadera función que tienen esta Cámara? Esta Cámara se encarga de administrar el sistema de inspección vehicular y de coordinar las actividades que hacen los centros que están adheridos, que son todos los que pertenecen al sistema de inspección vehicular y, por supuesto, en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte para el caso de las inspecciones de cargas y de pasajeros. Por lo que me comentaron, todos los meses ustedes hacen una entrega. Contanos un poquito qué es lo que tienen que venir a hacer acá los representantes de cada taller. Sí, en la práctica cada centro de inspección vehicular es un punto de atención de la Cámara. Por eso que la Cámara centraliza la administración de los certificados que se entregan a cada uno de los centros de inspección vehicular para que puedan hacer la inspección y pegar la oblea en el parabrisa y entregar el certificado que es el verdadero documento que acredita haber hecho la inspección vehicular. ¿Cuántos centros habilitados hay y en qué punto, si te acordás, o sea, dónde estarían? Son 26. Hace muy poquitos días abrió en Casilda y en Esperanza. Hay dos en Rosario, hay en Santo Tomé, en Recreo. Están distribuidos en toda la provincia, de norte a sur, en Ceres, en Rafaela, en Roldán, en Firmat, en este... Bueno, ahora se me escapa, digamos, pero bueno, está en la página de nuestra Cámara, se puede acceder a las direcciones, los teléfonos de cada uno de los centros para que la gente pueda informarse, pueda pedir los turnos y bueno, acceder al servicio. ¿Hay un límite de cantidad de talleres o se piensa en habilitar otros más? Bueno, eso está siempre en conversación con las autoridades provinciales y nacionales. Lo que nosotros esperamos es que el sistema sea sustentable y que, digamos, en el ansia a lo mejor de ingresar nuevos aspirantes o interesados, el sistema se transforme en no viable. Entonces, todo eso se va regulando en base a la cantidad de población, en base a la densidad de vehículos, en base a la cuestión territorial y geográfica también para que haya atención en toda la provincia. Nosotros también tenemos un móvil, que es un taller, un centro de inspección vehicular en móvil, que recorre la provincia a los lugares donde no hay instalado el centro de inspección. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465-423-954-421-971 Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Fiat Ventas de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Si sos docente Afiliado a AMSAFE General López Aprovecha nuestros beneficios exclusivos Y llévate tu 0 kilómetro 100% financiado Con cuotas en pesos y sin interés Endosable por única vez a un familiar o amigo Cupos limitados Solicitá asesor comercial Tu consulta nos gratifica Encontranos en Córdoba 998 Firman 03465-423-955-424-220 Italia 301 Corral de Bustos 03468-422-066 Méndez Automotor Más allá de las dificultades En este 2016 Hemos avanzado juntos Cuidando nuestras fuentes de trabajo Y firmas locales Junto al gobierno de la provincia Con crédito que ya otorgamos a las industrias Y en poco tiempo A los comercios Y empresas de servicios Con obras de infraestructura Iniciamos el plan de reparación Repavimentación Y pavimentación de calles Para dar respuesta Al problema causado Por las constantes lluvias Con más de 4.000 milímetros Caídos en los últimos dos años En breve Comenzaremos el proyecto De infraestructura social Para el barrio Fredrickson Que también incluye pavimento Junto a iluminación Agua Loacas Cordón cuneta Y actividades sociales En servicios públicos Incorporamos maquinaria Y desarrollamos permanentes Trabajos de mantenimiento De la ciudad En seguridad Pusimos en marcha El comando radioeléctrico Y dotamos de nuevas cámaras A la central de videovigilancia Invertimos en políticas sociales Deporte Cultura Apostando siempre Al desarrollo humano La inclusión Y la convivencia Esto Es solo una pequeña parte De todo lo que hemos logrado Los invito a seguir en este camino Construyendo la ciudad que queremos Muy feliz navidad Y un excelente 2017 Para todos Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Busos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hacé la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423 607 Firmar Artículo 40 Requisitos para circular 1. Licencia de conducir 2. DNI El domicilio debe coincidir con la licencia de conducir 3. Título del vehículo Tarjeta verde Si está vencida y es el titular no hay problema 4. Póliza de seguro 5. Tarjeta azul Si no es el titular del vehículo 6. Chapas patentes colocadas 7. Revisión técnica obligatoria 8. Matafuegos y balizas 9. Número de ocupantes acorde a la capacidad del vehículo 10. Motos Cajos homologados Conociendo la ley de tránsito Se hace un mejor conductor Mejor en Bici presenta Inducción de seguridad vial Vas de salida ¿Y cómo vas a ir? Eso no se ve nada bien Si tan solo existiera otra alternativa ¡Eso es! ¡Una bicicleta! ¿Pero sabías que también debes tomar ciertas precauciones? Vamos a conocerlas Antes de salir Planea tu ruta Aprovecha las ciclorrutas Estira antes y después Revisa bien tu bici Ajusta el sillín a la altura de tu cintura Usar casco es obligatorio ¡Ya estamos listos! ¡Vámonos! Mantén un ritmo cómodo Usa ciclorrutas y bicicarriles Son para ti Debes ir por la derecha de la vía A menos de un metro de la acera Uno tras de otro en línea recta Evita los puntos ciegos de carros y buses Baja la velocidad en cruces Debes cruzar puentes peatonales Cebras y andenes a pie Respeta todas las señales de tránsito Usa tus brazos para indicar cambios de dirección o velocidad No lleves objetos que te impidan ver o maniobrar Usa parrillas y canastas Nunca vayas en contravía Ni te sujetes de otros vehículos Es muy peligroso Ante todo, sea amable La cortesía te llevará muy lejos Siempre debes estar atento No uses audífonos ni hables por celular Usa tu visión periférica para vigilar tu entorno Atento a salidas de garajes Animales Huecos en el suelo Cruce de vías Peatones Y puertas de autos estacionados De noche debes hacerte ver Necesitas usar elementos reflectivos en el cuerpo y en tu bici Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana Debes llevar luces blancas en frente Y una luz roja en la parte de atrás Frena usando ambos frenos La distancia depende de tu velocidad Nunca frenes bruscamente con el freno delantero En caso de lluvia, usa el freno de atrás Desconfía de los charcos En caso de accidente, no muevas tu bici Llama al tránsito Ten a mano tus documentos Y el número de emergencia 1, 2, 3 Ahora ya estás preparado De parte de Mejor en Bici Y del Planeta Te damos las gracias por ser partícipes de un mundo mejor Usa el cinturón de seguridad Cuídate y cuida a los demás Es un mensaje de RTO Firmat La seguridad vial La hacemos entre todos Avenida 9 de Julio 1188 Teléfono 03 465 424 736 www.rtofirmatsrl.com.ar Facebook RTO Firmat SRL Vendes Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Fiat Ventas de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Si sos docente Afiliado a AMSAFE General López Aprovecha nuestros beneficios exclusivos Y llévate tu 0 kilómetro 100% financiado Con cuotas en pesos y sin interés Endosable por única vez a un familiar o amigo Cupos limitados Solicitá asesor comercial Tu consulta nos gratifica Encontranos en Córdoba 998 Firmat 03465 423 955 424 220 Italia 301 Corral de Bustos 03468 422 066 Vendes Automotores Concesionario Oficial Fiat Vení a Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea de repuestos Y accesorios para tu moto Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto Parabrisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea en cascos De las más importantes marcas mundiales Como Schoen AGV Aray Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico para todos los modelos Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto Tu moto Tu moto y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Cruzada Solidaria por la Vida ¿Sabía usted que la menor presión de inflado de uno solo de los neumáticos impide en una frenada brusca que el vehículo frene en forma eficiente? Ahora lo sabe Le aconsejamos controlar al menos una vez al mes el inflado del mismo Cruzada Solidaria por la Vida Los centros de inspección tienen siempre un ingeniero responsable que es el que firma los certificados Hay varios ingenieros que desarrollan actividad profesional dentro de los centros Y también todo el personal siempre es capacitado previo a ingresar Lo importante de la inspección vehicular Nosotros siempre destacamos que se trabaja sobre la idea de cuidar el medio ambiente Porque se controla también cómo funcionan los caños de escape La combustión de los vehículos Y por supuesto la cuestión técnica Para evitar que por un desperfecto técnico existan los siniestros viales No nos olvidemos que en nuestro país fallecen 8.200 personas por año Hay quienes dicen que son 7.300 Hay distintas cifras De todas maneras la cifra es muy importante Y el centro de inspección vehicular es parte de este sistema de seguridad vial Y parte de uno de los tres factores Que son las causas de los accidentes viales Que son, bueno, el diseño de las vías La cuestión técnica que nos ocupamos nosotros Y después por supuesto el factor humano Que muchas veces por error del conductor o distracción Se producen los siniestros Así que nosotros integramos todo este sistema de seguridad vial Atendiendo a este factor específico que es la cuestión técnica La inspección técnica vehicular va de la mano del control por parte del Estado Vos ves que están solicitándolo en operativos Porque, a ver, es toda una cuestión política también, ¿no? Sí, nosotros, como te decía Trabajamos en coordinación con las autoridades provinciales Y la policía vial que fue, digamos, que viene creciendo En cuanto a la integración de personal También ha sido capacitado por la provincia Para entender la importancia del control Cuando se paran a los vehículos en las rutas La importancia, aparte, de solicitar la documentación Que siempre piden, también controlar esto de la inspección vehicular Por supuesto que, como todas las cosas Si no hay control, digamos, se pierde el sentido de esto Porque la gente todavía no ha tomado conciencia De la importancia, de la responsabilidad Que significa viajar con su familia Y no tener chequeado la cuestión técnica del vehículo Muchas veces lo hacen con su mecánico de confianza Pero, bueno, todo el instrumental Todo el equipamiento que tienen los centros de inspección vehicular No lo tiene ningún taller mecánico Por eso, digamos, que para viajar tranquilo Siempre decimos, haga primero su inspección vehicular La inspección vehicular también se puede hacer No solamente, digamos, en el periodo que marca la ley Sino también uno la puede hacer voluntariamente Para verificar en qué estado está su vehículo Usa el cinturón de seguridad Cuídate y cuida a los demás Es un mensaje de RTO Firmat La seguridad vial, la hacemos entre todos Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Los que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes, cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Buzos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en seis cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hacé la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmat El uso de pirotecnia puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos de bebés y niños Consecuencias serias para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje del Refugio Municipal de Perros Roque Basali Y la Municipalidad de Firmat Vendes Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial FIAT Ventas de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Si sos docente Afiliado a AMSAFE General López Aprovecha nuestros beneficios exclusivos Y llévate tu 0 kilómetro 100% financiado Con cuotas en pesos y sin interés Endosable por única vez a un familiar o amigo Cupos limitados Solicitá asesor comercial Tu consulta nos gratifica Encontranos en Córdoba 998 Firmat 03465 423 955 424 220 Italia 301 Corral de Bustos 03468 422 066 Méndez Automotores Concesionario Oficial FIAT Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta Para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03465 423 954 421 971 Seguimos insistiendo En el cuidado que hay que tener Al abrir la puerta de un auto Cuando vamos a descender del mismo Por eso vamos a insistir en este video holandés Para que tengamos presente en ese momento Y no ocurra un siniestro ¡Gracias! 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 Sí, realmente no estamos dentro del mejor lugar en el ranking Al contrario, Argentina está bastante dentro de los primeros lugares Pero digamos por cantidad de siniestros viales Nosotros hablamos también de siniestros viales Y no de accidentes Porque sabemos que se pueden evitar Por eso hablamos de siniestros Y dentro de eso está la cultura La cuestión humana Y la posibilidad de A través de la educación vial Que es el trabajo que hacen ustedes en la revista Acción Vial De poder trabajar este factor Realmente no es buena El perfil, digamos La performance, digamos Del argentino En la calle En la conducción vial Y bueno, parte de esto es un trabajo también de las autoridades Nosotros aportamos nuestro granito de arena Y también hacemos campañas de difusión y de divulgación de seguridad vial Porque nos parece importante Más allá de la actividad propia Hacemos esto como un voluntariado Como una actividad de responsabilidad social empresaria Que tiene la Cámara Y en ese sentido, bueno Podemos tomar comparaciones con otros países Que sí han crecido Por ejemplo, sabemos que Suecia, digamos Es número uno en prevención En seguridad vial Pero sin irnos a ese extremo Hay otros países latinoamericanos Que están trabajando muy bien Para reducir las muertes en seguridad vial Bien Y por último, para finalizar El por qué Nosotros nos sentimos orgullosos De que tenemos un aporte de parte de ustedes Para poder continuar con nuestra revista O sea, si tiene aceptación El por qué ustedes están apoyando esta iniciativa Sí, la revista que nosotros recibimos De la revista Acción Vial La distribuimos en toda la provincia A través de nuestro centro de inspección vehicular Y bueno, la verdad que tiene aceptación Porque en cada centro La gente la retira Cuando va a hacer inspección Se lleva un ejemplar Nos parece que el contenido es muy bueno Que es útil Que también sirve para las escuelas Y bueno, en esa campaña de difusión Y de divulgación También tratamos de colaborar en ese aspecto Ahora también estamos lanzando un folleto En conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial Para el verano Que viene la época de mayor afluencia de tránsito Así que bueno, sí Es parte de la actividad de la Cámara Esto también Importante La temática de esa folletería ¿Cuál sería la temática de esa folletería? ¿Qué van a hacer? Y el folleto explica todo esto que estamos conversando Y también puntualiza la importancia de la prevención Y de la seguridad vial Que la gente tome conciencia de que en la seguridad vial va la vida Por eso siempre remarcamos la cantidad de muertes que hay Porque nos parece una forma de graficar La importancia de esto y que la gente tome conciencia Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmati y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Vení a Tuamoto El paraíso de las motos En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos De las principales marcas del mundo Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Ducati Harley PMW Guerrero y Corben Las mejores usadas elegidas del mercado Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat El uso de pirotecnia puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos de bebés y niños Consecuencias serias para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje del Refugio Municipal de Perros Roque Basali Y la Municipalidad de Firmat Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Fiat Ventas de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Si sos docente Afiliado a AMSAFE General López Aprovecha nuestros beneficios exclusivos Y llévate tu 0 kilómetro 100% financiado Con cuotas en pesos y sin interés Endosable por única vez a un familiar o amigo Cupos limitados Solicitá asesor comercial Tu consulta nos gratifica Encontranos en Córdoba 998 Firmat 03465 423 955 424 220 Italia 301 Corral de Bustos 03468 422 066 Méndez Automotores Concesionario Oficial Fiat La educación vial va a ser y será la herramienta fundamental para nuestro cambio en la cultura vial Por eso vamos a compartir este momento con nuestros pequeños actores que nos dan un mensaje que sirve para proteger nuestra vida Hasta el próximo martes Los niños seguimos el ejemplo de los adultos Señores conductores cuando ven este cartel la velocidad máxima es de 20 kilómetros frente a una escuela Respetemos las señales es para cuidar nuestra vida Frente a una escuela debe pasar de espacio máxima 20 kilómetros Cuadernos en la escuela de 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 Gracias por ver el video.